Hay bichos ahí A ver, ¿dónde? Acá, hay harto Los veo, los veo Y acá mire, hay muchos A ver, ohhh ¿Qué pasó acá? Los vamos a aspirar con la aspiradora Ahí, ahí Oh, esto va muy bueno No, no 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 ¡Live! ¡Médictivo! ¡Mira este! ¡Mira este grande! ¡Miradictivo! ¡Mira este! ¡Mira este! ¡Mira este! ¡Mira este!